Comenzamos el repaso de todos los goles de esta tercera fecha del campeonato, el viernes en Córdoba. Instituto le ganó 2 a 0 a Atlético Tucumán. Este es el gol de Osvaldo Barzotini, el primero de ellos. Después aparecería Paulo Tipala, el joven de 17 años, para poner el 2 a 0. Vamos a Mendoza ahora para ver la victoria de Quilmes. El equipo de Caruso Lombardi ganó 1 a 0 con gol de Fernando Telechea. Llegó la victoria para el único líder del campeonato, River, que ha ganado sus tres partidos. Así de esta manera abría la cuenta el joven Lucas Ocampos, frente a Desamparados de San Juan. El segundo llegaba de la mano de Carlos Sánchez, el uruguayo. Iba a llegar el descuento del equipo de Carlos Boneto. Federico Rosso descontaba para poner el 2 a 1 en favor de River. Y después ya para cerrar, aparecía en el área el Chori Domínguez, detrás ese pase de Fernando Cabenagui. Nos vamos a Florencio Varela para ver la victoria de defensa. Víctor Piris Alves marcaba el camino de la victoria del Aicón, frente a Chacarita. Después Rolando García Guerreño para poner el segundo de cabeza. Y el tercero, otra vez, el uruguayo Víctor Piris Alves, el máximo goleador del campeonato. Y aquí tenemos en la victoria de Gimnasia y Agrima de Jujuy. En el norte, en la tacita de plata, le ganó 1 a 0 a Aldo Sibi. Con ese gol de Sagar Sassu, el ex hombre de Estudiantes de Buenos Aires. Victoria de Huracán en la primera del campeonato. El equipo dirigido por Juan Amador Sánchez, que estuvo ausente en este partido en Puerto Madryn. Abría la cuenta Walter García para el equipo local. Empataba Javier Cámpora para el globito. Y va a llegar el segundo para el equipo de Parque Patricios. Obra de Cristian Tabio. Y el tercero, en definitiva, pelota parada. Lo ejecuta el lateral derecho Martín Pautasso para poner el 3 a 1. Ahora el empate en corrientes. Boca unidos y Ferro 1 a 1. El cordobés Bufarini abría la cuenta para el equipo de Ferro. Después llegaba el empate para el conjunto Correntino. Producto de Cristian Núñez, el chaqueño, para el 1 a 1 final. Victoria de Almirante Brown en Casanova. Derrotó 1 a 0 al Deportivo Merlo. El ex hombre de Platense, Facundo Meli Vilo. Puso el único gol del encuentro.